Estamos en San Bill, nos estamos preparando un becky para un show de Mustang aquí en la Coshaw, celebrando 55 años de auto en Ford Mustang, ¿no? Correcto, 55 años. Nos estamos conversando con la señora Tamara Muzo. De representación de Mustang Club de Coshaw. Sí, correcto. Ahora vamos a decir, Mustang Club de Coshaw, es un club de fanáticos, ¿no? Un club de fanáticos, sí, nos unimos juntos. Entonces, a veces nos quedamos con más fanáticos. Entonces, no se dice que nos está abriendo un club en Coshaw también. Pero ya conocí Aruba, el Mustang Club de Aruba. En América también hay diferentes partes, en América hay Mustang Clubs. Entonces, no se dice que nos quedamos con cinco años en el club de Mustang. Y nos ha acercado a varios dueños de vehículos para casi 90 años para no ser un grupo. ¿Cuánta gente te acaba en el organización? Ahora que nos está contando con una totalidad de 40 miembros. De cual ahora que nos estábamos con 27 autos para participar en el Mustang Club Show. ¿Ese está tomando lugar a qué día? Se está tomando lugar a día 20 por 21 de Aprela, es decir, ya sabro y ya domingo. Por las 10 horas de la mañana, hasta las 9 horas de la mañana, ya sabro. Ya domingo, es decir, ya 12 horas de la mañana, hasta las 8 horas de la mañana. Eso significa que arriba hay dos días de la mañana, por vivir, la familia completa. Y hay que calcularlo por sacar por tres, qué autos, etc. Es decir, está correcto. El Mustang Club comienza como un club de familia. Segur, solo nos queda, nos genera más. Yo también crece y mira y siente y duce de ti un Mustang. Pues nos está encorajado. Tú rende, vine con ayunas, vine con turno en familia, en un evento que está gratis. Voy por venir, voy a sacar un portrait con el vehículo y en Prestige Ford. Voy a sacar un portrait, un selfie, voy a subir en la página de Facebook. Ford Curaçao, envíe un selfie con el vehículo y envíe a salir en la marca y pagar un premio. Tremendo. Voy a mencionar una cosa importante ahora. Que para vuestra próxima generación también siente el placer de correr un Ford Mustang. Explica a nosotros qué te deducir de correr un Mustang. Este es un auto con un aparte. De manera que voy a mirar. ¿Cómo, señor? Este es un auto que no está saliendo de la existencia. Cuando hay un vehículo, cuando hay un año pasado, el auto siempre queda un auto clásico que tiene más valor. El auto que pierde valor. El Mustang siempre tiene más valor durante el año que crece. Esto es algo donde dice que tengo que aguantar la generación. Tengo un bien, pero no tengo que aguantar el Mustang en la vida. Por cierto, no está parada delante de un Mustang que está de año 65. Correcto. Sí, está aquí está de Jonathan Cohen, representante de San Bilmes, de 1965. Esta va a asina amable de tres de su Mustang. Esa que es su baby. Pero esta que pasó con un bistro y bajetame para mirar esta chico de boniteza de un 65. Esa que es un día más viejo que nos va a ir a este show. Es un día más nuevo que nos tiene en el 2017. El siguiente año que nos va a ir a venir, nos está esperando con nosotros por bajar más nuevo cada vez. Nos está papiando con Prestige Ford. Opecha en el año 2020, nos va a ir a un clic clic de un paquete de un show. Opecha en elicio de su auto. Para ir a seguir disfrutar de Ford, Mustang. Este es un automóvil de dos motores que yo compro aquí. Este es muy potente. Estas mostraciones de este buscó. Este es un monthente y, por lo tanto,a Lugos, o alas sonar a las monotas, y, por lo tanto, é muy grande. Es muy raro también, por lo que has cambiado de la luna. ¿Tú te dicen que hay un auto cocina que te sientes dulzura? Correcto, sí. A mi crece de Mustang, a mi tiempo que me nací era chiquito, a mi casa estaba en un 7.1. Mi prometo el auto. Tengo un auto que me ocurre actual también, porque está en un 109.90. Esa es una manera como Jaime Reyes, me metí un Mustang y me tení ahora aquí como auto para el show. Tremendo. Pues una invitación un día más en el Tour Rende para el weekend que estamos aquí, con nosotros, señora Muzumens, Tamara, me haces la invitación en el Tour Rende Foral, que está pensando en un momento en el mundo, de un auto clásico. La palabra es la palabra, Tamara. Gracias, nuestra invitación al pueblo completo. Nosotros estamos libre para venir el día 20 y 21. Nosotros estamos disfrutando el auto de un auto y representante de Prestige Fortambe aquí. Si ustedes desean comprar un Ford, un nuevo, nuevo LickDick del paquete, ustedes tienen toda la información que tienen. Y si ustedes tienen un Mustang Cabas, si ustedes quieren ser miembro, tienen un gran beneficio para ser miembro de Mustang Club Curaçao, ustedes tienen un formulario para inscribir y ser miembro, y para el siguiente año ustedes pueden volver a nuestro show. Tremendo. Muchas gracias. Gracias. Y éxito para el weekend que viene. Sí. Así es, pues, esta nuestra conversación con la señora Tamara Musso, representante del Curaçao Mustang Club. Vamos a esperar que el truco está muy bueno y yo pienso de no asistir para así disfrutar y sentir una nueva subida y dulzura de Mustang. ¡Gracias! 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo.